Entonces, a mí lo que me queda claro con Angermain es que es una mujer que es deshonesta. Perdona, pero ahora tienes que contar la trampa. Sí, sí, no, no hay ningún problema. Nosotros le hicimos una entrevista y yo además le pregunté en la entrevista, David Cuevas y yo, que fuimos los que estuvimos allí haciendo... Y bueno, también estaba Manuel Carvallal, pero bueno, Manuel Carvallal estaba un poco más ausente y David y yo fuimos los que estuvimos ahí encima de ella. Entonces, hicimos una entrevista de lo más amable, pero no forzada, o sea, no era una cosa, no era un postura, era porque yo realmente quería saber cosas de su... Yo me había leído su libro y quería saber cómo ella concebía el más allá y tanto. Lo estoy preguntando, pues oye, muy bien. Y una de las preguntas que yo le hice fue si en algún momento los espíritus la engañaban. ¿Por qué? Oye, puede ser que la engañen y que no le den una información y que no sea culpa de ella, sino que simplemente le han transmitido un mensaje falso. Entonces, la atribución de la falsedad no se la puede dar a ella, que es el instrumento. Bueno, habrá que dársela a la entidad que la ha engañado. Ella me dijo que no, que nunca la habían engañado. Yo tenía información por una cosa que ocurrió en una sesión pública también, con muchísima gente, un congreso de estos de misterio y tal, donde ella fue invitada, donde ella puso en pie a alguien del público, dijo que estaba un familiar al lado, ella iba diciendo cosas y la persona que estaba ahí del público decía no, 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 no. Y llegó a girarse a Germain, al fantasma, y decirle, deja ya de engañarme, no sé qué. Le regañó, le regañó. Nosotros hicimos mucho trabajo de todos los recursos retóricos que ella tenía para salir del paso. Ella tiene muchas puertas falsas, ¿sabes?, para poder salir de estos apuros. Entonces, utiliza diferentes estrategias. Y una era esta, pues ya se vio tan esto que al final, de hecho, le regañó al espíritu. ¡Ay, qué gracioso! Eres de lo que no hay, ¿eh? ¡Ay, qué bromista! Bueno, pues algo así. Entonces, yo le pregunté, sabiendo esto, le pregunté, ¿los espíritus te engañan? Y me dijo, no. Digo, vale. Entonces, cuando ya nos fuimos, ya terminada la entrevista, le decimos, ¿y tú ves a alguien aquí que tenga que ver con nosotros o algo por el estilo? Y, además, esto lo pueden, si quiere alguien escucharlo, está subido en internet. Busquen Dimensión Límite, los programas de Angermain que hicimos, que hicimos muchos porque entrevistamos en diferentes etapas. Lo primero que hicimos fue infiltrarnos en un programa, que ahí me metí con una grabadora oculta en un programa de Telecinco, y grabé todo lo que ocurría en el programa, de tal manera que luego pudimos contejarlo con lo que se emitía. Entonces, ahí vimos cómo había cortes interesados. Sí, estaba editadito y preparadito. Había ahí un corte y confección, ¿no?, en la mesa. Y entonces hacía que muchas veces cosas que había dicho en directo y que tenían un sentido, cuando tú lo veías en televisión, tenían un sentido distinto. Cosas que el público había dicho que no, con rotundidad, se omitían o se ponían de determinada manera que daba la sensación que era un sí. Entonces, bueno, eso... Entonces hicimos un programa de esos. Hicimos luego otro programa entrevistando a gente de los que había estado en teatros, personas que tal, y que decían que incluso había algunos cómplices. Entrevistamos a la persona que suministró todos estos papeles que los divulgó y los publicó el mundo, la persona de la productora, que nos contó quién era. Tuvimos que, un poco manteniendo el anonimato, pero era la persona. La fuente. La fuente y también a la periodista del mundo que había hecho la publicación. O sea, que hicimos todo. Y finalmente, entrevistamos a Germain. O sea, que el programa más reciente que hay... Si vos buscan... Porque esto fue una investigación como de tres años, en diferentes etapas. Si entran en Dimensión Límite, en Evox, y entran en Dimensión Límite y buscan el más reciente que hay en Germain, ahí es donde van a tener la entrevista a Germain. Y entonces, en lo que te digo, una vez que ya terminamos la entrevista, le decimos que si ella ve a alguien, ve a alguna entidad o a alguien así que tenga que ver con nosotros. Entonces ella empezó conmigo. Y dijo que veía a mi lado a una persona mayor, un varón, una persona masculina, mayor, así tal, que era una persona como... Que ella, para no definir claramente qué rol tiene dentro de la familia, maneja a veces palabras un poco más generales. Entonces te dice, pues que como que destila maternidad o destila paternidad. Entonces no queda claro si es ser un tío que actúa como un padre para ti, o un vecino que actúa como un padre para ti en lugar de decir que es tu padre. Entonces ahí tiene un margen de ambigüedad que luego le permite resolver situaciones comprometidas. Entonces a mí me empezó a decir algo así, que veía algo así como una lopa eternal, una cosa de estas. Y yo ya... Yo entré en el juego. O sea, en este tipo de adivinación, el que adivina realmente es el sujeto, el usuario, el consultante. Porque la vidente lanza perdigón cosas y tú coges algo que tenga que ver contigo. Entonces una vez que tú coges algo que tiene que ver contigo, que honestamente tú crees que tiene que ver contigo, la vidente sigue... Ahí coge esa presa, no la suelta, y a partir de ahí empieza a dar vueltas. Porque ya tiene algo. Pero eres tú el que está adivinando. Entonces, ¿qué hago? Yo lo que hice fue coger algo que tenía que ver conmigo, pero que le daba la apariencia de que tenía que ver conmigo. Entonces, cuando empezó así, yo le dije, pues, claro, tiene que ser mi padre. Tiene que ser mi padre. Y entonces empezó a insistirme, sí, porque tu padre, claro, él se fue, te dejó solo. Me dice que le dan un mensaje a tu madre, de que él está muy bien, de que la sigue queriendo. Bueno, más o menos, no recuerdo exactamente, pero en esa línea, ¿no? O sea, habló de mi madre, de que mi padre le mandaba mensajes desde el más allá. Y yo le pregunté, digo, mira, para tener la certeza absoluta de que es mi padre, le digo, ¿tú le ves algo en el brazo? ¿Le ves unas manchas en el brazo y tal y todo eso? Dice, sí, 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 sí. Le veo unas manchas en el brazo. De hecho, fíjate, dice, noto como que tiene un olor ahí en el brazo. Y por eso, me decía ella, por eso tu padre nunca quería llevar camisas de manga corta, para que no se le viera la mancha. Entonces, yo ahí ya me derrumbó emocionalmente. Me derrumbó. Y claro, ya, claro, tremendo, es que es mi padre, ¿no? Claro, el problema de esto, ¿cuál es? Que mi padre está vivo, no tiene ninguna mancha ni nada, mi padre está absolutamente vivo, es mayor, pero está vivo, y la que murió fue mi madre, cuando yo tenía 18 años. O sea, es que no dio una. No dio una. Nada. Y con David ocurre lo mismo. Con David le empieza a hablar de una abuela, y David, que sabe la histórica. Esto, justamente, no lo habíamos preparado, ¿eh? O sea, nos metimos en el frego así, y entramos. ¿No pensasteis, vamos a decirle a ver si nos lee algo? Eso surgió... O sea, sí que pensamos en decirle que eso, que nos dijera, que veía algo, pero no que íbamos a hacer cuando nos lo dijera. O sea, vamos a ver qué nos dice, y ya está. Sobre la mancha, yo dije lo de la mancha, y luego llega David, y le empieza a hablar también de una abuela, que está allí a su lado, que no sé qué, le manda muchos consejos, y que no sé qué, mucho cariño del más allá. Y David lo mismo le dice, ¿le ves una de las piernas? Porque era coja. Y le dice, no, efectivamente, no sé qué tal. David tenía las dos abuelas vivas. Con las piernas estupendas. Con las piernas estupendas, que no se instarán para ir a las olimpiadas, pero bueno, se manejan, y ni coja ni nada. Entonces, claro, si tú coges lo que te digo, de que ella, se supone que yo, cuando he tratado con muchos videntes, y los he estudiado, y hay mucha gente que es muy honesta, oye, que cree que tiene una capacidad extraordinaria, y todo por el estilo, que los dos estemos de acuerdo en la forma de evaluación. Que no digas que luego yo te he obligado, o que te evalúo de una manera... No, tú tienes que sentirte cómoda con el sistema de evaluación que vamos a hacer. Si tú, por ejemplo, la típica pregunta que yo le hago a lo mejor, a la vez, ¿qué porcentaje crees que tiene de acierto? Y todos me suelen decir, pues un 80, 90, rara vez es la que fallo. No, no, dime cuánto. Un 90, ¿cuánto crees? Pues un 95. Siempre, sí, sí, siempre. Si yo me pongo contigo, y empezamos a hacer una prueba, dependiendo de la técnica adivinatoria que tenga o del poder adivinatorio que tenga, que yo me tengo que adaptar a él. Yo, eh, empiezo a evaluarlo y tal. Si luego yo llego a un 50% de acierto, es que normalmente siempre me hay que darme el azar. Claro, luego no me puedes decir, es que he tenido un mal día, no sé qué, porque tú me acabas de decir antes que nunca fallabas. Si ahora tú me dices esto, me tengo que creer que todas las veces que has tenido, es decir, no tendrás ahí un cierto sesgo y tal, ¿no? Entonces, es tener también lo que te digo, qué conciencia tienes y qué técnica. Yo también les pregunto, cómo tú te autovalidas. Porque hoy en día, hasta un panadero tiene que sacarse su carne de manipulador de alimentos y tiene que validar, tiene que certificar todo lo que hace, hasta una barra de pan, ¿no? Y pesarla y medirla y lo que sea y tal. Entonces, ¿qué sistema tienes tú para validarte? No me vale decir, pues es que el cliente vuelve o que no sé qué, es decir, tú cómo te validas, cómo te pones a prueba. Eso es muy importante también para mí saberlo, para saber también cómo desigente eres contigo mismo. Entonces, bueno, ese tipo de cosas. A mí, Angermain lo que me demostró es, por muchas más cosas, que es más largo y que están ahí en las grabaciones, pues por un lado que me decía que los espíritus no le engañan, entonces si no le engañan y falla dos de dos con nosotros, pues es que no eres honesta. Entonces, que tú originalmente, o incluso te voy a admitir que ocasionalmente, veas cosas, puede ser. Ahora, no eres honesta, porque en mi caso, y en el de David, no pudiste ver lo que estabas diciendo que veías. Porque además, en la medida en que yo iba gesticulando, iba así como, me iba conmoviendo con lo que decías, tú te ibas viniendo arriba, y cada vez los mensajes eran más tiernos, más no sé qué, y ya no te dio reparo de hablar de mi madre, y de que mi padre mandaba mensajes desde el más allá, cuando al principio era todo como más difuso, y no sé qué, no sé cuánto, y te vienes arriba con lo de la mancha, y con lo de la camisa, que no, que le huele mal, que la herida huele mal, como que debía ser, pues no sé, algún tipo de infección, que se dio pensar ella, y que por eso tapaba, que había como una cicatriz o algo, y tapaba. Fíjate la historia que se montó tan bien montada. Porque es una forma de decir, que a lo mejor acierta, es decir, pues tú fíjate que bien, tu padre no usaba tal, es que queda como, al que lo escucha desde fuera, es como, ¿cómo puede saber esto? Claro, dices, ¿cómo puede saberlo de las camisas? Claro, y a lo mejor yo, no lo sé, pero empiezo a decir, es verdad que mi padre de vez en cuando, no se ponía dando, empieza a darle un sentido que a lo mejor nunca existió, pues lo hace muy bien, y entonces hay muchas veces que se juega con esa confusión, y entonces a mí, yo tengo muy claro que ella es una mujer deshonesta, lo tengo claro, que luego ya te digo, que ocasionalmente pueda tener un poder, no lo sé, porque habría que evaluarla de otra manera, habría que evaluarla de otra manera, pero en este caso me demostró, y por eso, y por más historias, ¿sabes? Por todo lo que hemos comentado del programa, de no sé qué, que era una mujer deshonesta. Lo que ella hace, se llama lectura en frío. Sí, es una de las técnicas que se utiliza, lo que tampoco indica que tengas que ser un ilusionista para hacerlo, hay gente que esto se aprende, y hay gente que, pues como ha habido listillos toda la vida, y estafadores toda la vida, que desarrollan ese don, o esa cualidad por sí misma, entonces ya tiene muchas herramientas retóricas para eso, para salir del paso, y tú cuando ya la vas estudiando, la vas siguiendo, pues vas viendo las estrategias que usa. Lo que pasa es que cuando tú lo ves en televisión, como el programa está editado, tú no ves todo eso. Claro. No lo ves cuando duda, no lo ves cuando el público te dice que no, porque solamente te ponen los aciertos. Entonces siempre el corte va a favor de corriente, salvo una vez, que aparte también, mira, esto es una cosa también que nosotros lo comentamos, y lo hablamos también con alguna psicóloga, este tipo de evidentes, ellos siempre parten de la idea de que son gente que solamente hacen bien, y que, bueno, que tampoco, que es gente de buena voluntad y que tampoco pasa nada, porque aunque, bueno, no se estén engañando, como bueno, yo dan mensajes ahí, y además siempre te dicen. Positivos. Claro, con el rollo del que es lo positivo. Claro, lo que pasa es que lo positivo, como igual que pasaba antes con la felicidad, tampoco es un concepto científico, lo positivo es relativo, y no es pesable, no es una, pues eso. Y entonces, tú imagínate que ella con toda buena voluntad te empieza a decir, a ti, te empieza a decir, pues yo estoy viendo aquí a tu tío, del más allá, y que, joder, pues que te quiere mucho, que te echa mucho de menos, que no sabes lo que te añora, lo que te valora, que sabe que vas a llegar muy lejos, que ya has llegado y que realmente te lo mereces, y que te extraña mucho, y que esos abrazos que te daba de joven, pues que estará encantado de volverte a la vida. Y resulta que luego, ese tío abusaba de ti cuando eras pequeño. La vidente no lo sabe. La vidente no lo sabe. Y claro, a ti te está destrozando, porque te está dando un mensaje en apariencia positivo, y a ti te está hundiendo. Porque a lo mejor una cicatriz, una herida que ya tenías ahí cicatrizada, te la está abriendo. Porque si encima crees en eso, piensas que ese tío, esa entidad está todavía ahí, y que te está acompañando. Porque igual que está aquí, en la entrevista, puede estar contigo en tu casa, en cualquier lado. Entonces, eso del mensaje positivo, es muy relativo, y de hecho le pasó a Antonio Gala, en el propio programa de televisión. En el programa de televisión, Antonio Gala es uno de los invitados. Y Angermain le dice, que está viendo a su madre. Y que su madre le está mandando igual, mucho cariño, mucho amor, desde el más allá. Cuando se va Angermain, y le hace la entrevista a Jordi González, le pregunta que qué tal la experiencia, y Antonio Gala no se corta un pelo. Dice, pues mira, muy dolorosa, porque se hagan mal con su madre. Entonces, que le mandara mensajes de cariño, y del más allá, a él no le resultaba nada grato, todo lo contrario. Entonces, claro, desde fuera, cuando tú no conoces, por eso los gestores del duelo, los psicólogos que tratan el duelo, lo primero que tratan de ver es, qué relación tienes tú con esa persona. Se hace un estudio previo, y se gestiona el duelo. Esta mujer, te suelta ahí a perdigón, cosas, y no sabe dónde está tocando. No sabe dónde te está tocando emocionalmente. Entonces, hay un falso también, una protección un poco, con esto también de la nueva era, de que si tú cuentas cosas positivas, pues que algún bien hacen. Bueno, vamos caso por caso, porque es cierto que a lo mejor, para muchas personas, pues es, como te digo, grato y un consuelo, el saber que esa persona está ahí, que no sé qué, que tal, pero para otras, es que, tú imagínate, siempre te digo, una chica, y que se te aparezca un padre, que abusaba de ti, y que te lance mensajes de amor, desde el más allá, esa chica la estás destrozando. Entonces, bueno, pues esas cosas hay que cuidarlas. Que eso, los psicólogos profesionales, pues sí que lo hacen, y además tienen una responsabilidad, y les puedes denunciar, y hay unas cosas, tienes un amparo, como usuario de un psicólogo, como paciente, que no tienes corona vidente, que no tienes nada, que lo más que puedes hacer es no volver a ella, pero que la movida te la llevas. Entonces, hay que cuidar esto. O sea, que esto, de las terapias, y este tipo de evidencias, ojito, porque va más allá a veces de simplemente que, que es eso, que sea una cosa, oye, que todo lo hemos hecho, que vas a echar las cartas, y a ver qué pasa, igual que haces una uija, que haces no sé qué, y tal, pero tienes que ver también lo vulnerable que tú eres psicológicamente a eso, a ver a qué te vas a exponer, y a ver qué te van a lanzar. ¡Gracias! ¡Gracias!